¡Suscríbete al canal! Hay juegos y arte, es demasiada presión, y así tú reventarás, ven y decidete ya, como la ciudad, no hay nada mejor, desestresate, es sencillo. Tantos movimientos, muchos rascacielos, todo aquí divierte, anímate a amar, juntos viajaremos y nos reiremos, tú tienes la llave, es tu decisión. Fica aquí, vamos. Fica aquí, vamos.